Tapasya Luchimos al arte, James Tapasya Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ami. No se escucha sobre la cera. No se escucha la cera y le dices de la cera. No, no se escucha la cera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.